Hace 6 meses tuve mi último vlog Que fue nada más y nada menos que el Rally Mobile de Osorno 2022 Si señor, hace 6 meses, ya hace mucho tiempo En esta ocasión viajé a Chillán Específicamente al Gran Premio de Chillán, Chillán Viejo El Gran Premio de Ñuble Tenía ganas de ir, tenía ganas de ir a un rally antes de que sea el Mundial acá en Chile Que espero ir por favor, cabe recalcar Y quiero agradecer también a Tío Gary Que yo sé que probablemente vea el video Quiero agradecerle por albergarme de tal manera De que me llevó a los tramos Me llevó al parque de asistencia y me dejó en mi casa Donde me estaba hospedando De verdad que estoy muy agradecido con el Tío Gary Que de verdad hizo mucho de tan solo ir a dejarme, traerme, llevarme a los tramos Y yo ya con eso era pagadísimo Así que nada, le ayudé, aporté mi granito de arena como quería Y por eso estoy muy feliz y agradecido Así que nada, por eso también los videos que van a ver son con la cámara del Tío Gary Que obviamente es buena, mucho mejor que mi teléfono Así que nada, resumen, feliz de haber ayudado a Tío Gary en esta fecha Espero que en un futuro volvamos a coincidir Y lo vuelva a ayudar obviamente porque me gusta ayudar Como bien decía, no grabé en la mañana Solamente grabé a los autos pasar Que fue con la cámara del Tío Gary y con mi teléfono Pero obviamente, obviamente voy a dejar los videos de la cámara Que son mejor Para que tengan contexto de eso Voy a dejar solamente las pasadas de los autos Y ya después empieza el vlog normalmente Yo hablando y así bla 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 Me despido de momento Disfruten las pasadas del check down Y del vlog, obviamente No Gotta face it, I'm the one Oh my god Ho I want to O Oh my god Bueno gente, sean bienvenidos a otro vlog. El día de hoy estamos en Chillán, me habrán visto algunas imágenes, ya es por la tarde, son como las 5 de la tarde, fuimos al check down con el tío Gary, fuimos con Lucho, nada, ya venimos llegando, ahora venimos a la asistencia, yo ahora iré a ver yo creo que a los chicos de Monster, el tío Gary está haciendo una entrevista para su programa, la verdad es que está bastante bueno, bastante recomendable también, así que nada, más ratito nos vamos a protocolar, a ver si podemos pasar con el equipo de ProCircuit, y no queda más nada que decir, seguiremos ahí al tanto. Hola, aquí estamos con el tío Gary, acabamos de llegar del check down, son las 5 de la tarde y parece que fueran como las 8, la verdad es que está bastante el ambiente, no sé, está como apagado, pero ya más ratito iremos a la protocolar, como bien les decía, a ver qué podemos hacer, a ver si sale algo entretenido, y todo eso. Es que, ya nos vienen ahí ahora. ¿Para ir ya directo? Sí. Ah, bien. Claro. Habla. Es que, ya está en mascotas leyeron. Sí. CoRip. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. One hour later. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, ya vamos llegando ya al final del día domingo, el final del rally, nunca antes mejor dicho, ya estamos en el Power Stage instalados, yo estoy aquí a la salida de una curva, bueno una curva que ya muchos conocerán, estoy ayudándole hoy como también todo el fin de semana al tío Gary Autosport Fotografías, estoy ayudando con una cámara, yo estoy grabando, así que eso es muy bien, y nada como decía ya estamos llegando al final del rally, Power Stage que ya todos conocemos que es un Power Stage, un tramo que es transmitido en vivo por la televisión abierta, y nada, y aquí se define el Power Stage, el rally obviamente, esperemos que todo termine bien, que no, que los pilotos que yo apoyo y como ya muchos de ustedes también apoyan, terminen bien al rally, como bien les decía ya está terminando el rally, o sea que ya en un par de minutos más se debería deslargar este tramo, así que nada, ahí voy a grabar yo también, para que ustedes vean obviamente también, y nada, nos estamos viendo, nos vemos más tarde, ahí voy a despedir el vlog con los chiquillos allá, creo, no sé, ahí no estoy seguro porque aún no pasa, no puedo ver el futuro, si lo pudiera ver, bueno espectacular, pero no se puede, así que, nada, nos estamos viendo más tarde. ¡Vaiolvete! ¡Vaiolvete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video